Buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo está la plaza de la democracia hoy? Eso, bueno ese tema por un frijol, un tapito del maestro Sergio Castro, bellísimo. Ahora yo les voy a presentar el siguiente tema que es de este servidor. Se llama Lleve la suave, es una canción que nació acá en San José. A mí me encanta caminar por San José, conversar con todo el mundo. Y una de tantas personas con la que conversé, uno de esos artistazos de San José, le contaba que en la vida uno se preocupa mucho y se estresa además de la cuenta. Él me decía, no, don't worry, take it easy, Lleve la suave, papá. Pero Lleve la suave no es la vagancia. Y dice así, la pista está acá, pueden pasar todos los que quieran, puntos extra para que se aprenda el coro. Esta mañana me levanté con una sonrisa y un buen café, salí a la calle a caminar allá en el centro de San José. Y todo el mundo corría, nadie se detenía, la gente iba de prisa y parecía al revés. Y en la esquina un chiquillo le gritaba a su tata, ¡Dale al gas! ¡Vamos, rápido y chichoso! Don't worry, take it easy, Don't worry, Lleve la suave. Don't worry, take it easy, Don't worry, Lleve la suave. Lleve la suave no es la vagancia, es el tico que trabaja, es el tico que pulsea, la perseverancia todo lo alcanza. Una tica y corazón para el viento en la mañana. Don't worry, take it easy, Don't worry, Lleve la suave. Don't worry, take it easy, Don't worry, Lleve la suave. Lleve la suave, Lleve la suave, Lleve la suave, Lleve la suave. Comparta una sonrisa, Lleve la suave. Comparta pura vida, ay, ay, pura vida, ay, ay, pura vida. Vaya despacito, póngale bonito, eche una sonrisa, póngale ganas, no chupe limón, no arruga el corazón, y hagamos el bien sin mirar a quien no. Don't worry, take it easy, Don't worry, Lleve la suave. Don't worry, take it easy, Don't worry, Lleve la suave. Lleve la suave, Lleve la suave, Lleve la suave, Lleve la suave. Lleve la suave y comparta una sonrisa, Lleve la suave y comparta pura vida. Lleve la suave, Lleve la suave, Lleve la suave y comparta pura vida, ay, ay, pura vida. Don't worry, take it easy Don't worry, llena suave Don't worry, take it easy Don't worry, llena suave Llega suave Llega suave Vaya Toñito Llega suave y comparta una sonrisa Llega suave y comparta una pura vida Llega suave y comparta una sonrisa Llega suave y comparta una pura vida Llega suave, papá Fuerte el aplauso, buenas tardes Fuerte el aplauso para nuestro compañero Cristian Mejía